Madre Lo que la tierra se canta En el cielo se oye Lo que la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Companderos y carpas Vamos todos a alabar al Señor Vamos todos a alabar al Señor Companderos y carpas En el salvo 33 Que se nos dice De gracias al Señor Y cánteme un canto nuevo Para visitar tu nombre En el cielo se oye Lo que la tierra se canta En el cielo se oye Lo que la tierra se canta Lo que la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor 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 Vamos todos a alabar Para visitar tu nombre ambassador us